Por supuesto que a nivel nacional sigue la polémica por lo del doctor Carlos Fait, la avanzada para que se vaya de la corte, que renuncie y quede a ese lugar libre. Ayer cuando hacíamos el programa contamos que el juez de la corte se fue a tribunales, salió de su casa y se fue a tribunales para mostrar evidentemente que estaba vivo, que estaba vivo y que estaba con fuerza como para salir de su casa y ir hasta su lugar de trabajo. Algunos decían ayer que eso había hecho quedar como en ridículo al gobierno, que justamente el día anterior a que el doctor Fait volviera a trabajar en la corte, había hecho toda esta escenificación en la Comisión de Juicio Político impulsando una suerte de procedimiento investigativo de estudio para ver, de estudio de la factibilidad psíquica y física del doctor Fait para trabajar en la corte. Como yo hablaba ayer aquí en la radio, nos parecía que eso es un mecanismo que tiende a buscar meter presión para eventualmente forzar la salida del doctor Fait. Es un tema grave que desde varios ámbitos de la justicia está siendo muy criticada porque básicamente dicen que esto atenta contra la calidad institucional de la República Argentina e incluso contra la buena salud de la justicia. Lo he escuchado hablar al doctor Guillermo Lipera, que es abogado de una de las organizaciones de la justicia que se llama Será Justicia, en tono muy crítico de este tema. Así que lo vamos a consultar dos o tres minutos para que nos cuente su opinión. Doctor Lipera, desde La Plata, Mariano Pérez de Eulat te lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Mariano? Buen día. ¿Cómo andás? Yo decía ayer, lo de la salida de Fait yendo a trabajar, medio como que dejó en ridícula todo lo que habían dicho que el tipo no estaba sano y que no podía ir a trabajar y demás, ¿no? Sí, o sea, se confirma... A ver, lo que no se puede hacer es invertir la carga de la prueba. Acá creo que hay un tema institucional más allá de la anécdota de cómo está o no está Fait, y es que la Constitución, en el artículo 53, es muy claro y pone un límite, pone como un candado a las mayorías de turno a los efectos de iniciar una causa por juicio político. El juicio político es con carácter restringido, solamente lo puede anunciar la Cámara de Diputados, al Presidente de la Nación, Jefe de Gabinete, Ministros y Jueces de la Corte. Pero, si bien le da esta atribución a la Cámara de Diputados para iniciar una causa acusando, les pone una limitación, un condicionante para evitar abusos. ¿Cuál es el condicionante? Para poder iniciar una causa de este tipo, hacen falta los votos de las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Diputados. Y en este caso, no hubo un tratamiento de este tema en plenario, es decir, no se reunieron los diputados para ver si estaban las dos terceras partes de los votos, y una comisión de juicio político, que está integrada por 19 miembros, diputados, se mandó sola, incluso con 9 votos en contra, que son los de la oposición, inició igual la causa cuando la Constitución se lo prohíbe. Sí, ayer yo discutía con un diputado que en el vista de este tema, ¿por qué ellos se aferran al reglamento de la Comisión de Juicio Político, que habla en el artículo 90 del reglamento de la Comisión? Que dice que la Comisión podrá iniciar investigaciones ante presunción, es una cosa media paga. Entre la Constitución y el reglamento, me quedo con la Constitución toda la vida y es clarísima. Ahora, segundo, tiene lógica porque si no, si yo permitiese, ¿cuál es el espíritu del constituyente cuando pone las dos terceras partes? Evitar el acoso vía comisiones y acusaciones, porque la presión que se ejerce sobre la persona es muy grande. ¿Por qué se... a ver, si yo acepto como precedente una mayoría simple, en diputados, en la Cámara, ya no digo una comisión, puede poner en duda mi estado o mi idoneidad psíquico-física, a cualquier juez, a cualquier ministro, al mismo presidente de turno, sería una cosa de locos. ¿Quién puede trabajar de esa manera? Pero, incluso en este caso puntual, yo lo seguí bastante en las declaraciones en la comisión, ¿nunca quedó claro el motivo del inicio de este procedimiento? Es que el motivo es el que no quieren decir. Necesitan la vacante de Fai. Claro, por supuesto, claro. Pero, digo, no lo van a decir. Si no, no volvemos locos. Porque, a ver, desde el punto de vista de la jurisprudencia, de la doctrina, de... A ver, legalmente no es defendible. Si alguien va a una facultad con argumento del kirchnerismo, lo aplazan. No pasa la materia, si le hacen esta pregunta. El mismo Verbisky, que uno a veces... Yo difiero muchas cosas con Verbisky. Tomó distancia. Pero Verbisky es un estudioso. Sí. Verbisky no dice una cosa si no la profundizó. Y uno para batir con Verbisky tiene que estar muy preparado porque no dice cualquier cosa. Sí. Y los dejó en evidencia ayer. Sí, ayer dijo que es irregular e ilegal. Claro, además dicen que no, es que traten de leer un poco más. Ahora, también fue Verbisky, desde su columna en Página 12, el que dijo que Fay no entendía dónde vivía, no sabían quién estaba. Bueno, pero él puede tener derecho a título personal. A ver, no hay censura previa. Toda persona tiene derecho a decir lo que quiera. Está en el artículo 13 de la Convención de Derechos Civiles y Políticos, que es un tratado de derechos humanos. Después, obviamente, se va a hacer cargo de lo que dijo. Después estará en Fay ver si le dice, si inicia alguna acción o no. Pero el derecho del periodista a decir lo que él piensa, si lo dice en función de la información que él cree que es fidedigna, el derecho lo tiene. Después vendrá la parte de la responsabilidad aparte. Con lo cual yo, en este sentido, quiero ser muy honesto. Lo respeto a Verbisky en cuanto a que tiene todo el derecho de dar su versión de los hechos. Ahora, cuando se pone a hablar desde el punto de vista técnico, hasta él mismo reconoce que la Comisión se está equivocando. Están haciendo un gran papelón. Y como precedente es gravísimo. Porque si nosotros empezamos... A ver, si se admitiera como precedente que 19 diputados solos, que 11 de 19 diputados solos, pueden mandarse a investigar y poner en duda la capacidad o la idoneidad física, psíquica de cualquier presidente de la Nación, ministro o juez de la Corte, estamos realmente complicados. Porque nada más lejos que eso es lo que quiere la Constitución. Entonces, además, otro punto más. Fíjese este punto que es la independencia de los poderes. ¿Quién sino los propios miembros de la Corte? Que los miembros de la Corte son la cabeza del Poder Judicial, son los que deben juzgar la idoneidad física y psicológica de una persona que es para ellos. Entonces, ¿yo por qué voy a dudar de la buena fe de los otros compañeros o colegas de la Corte del doctor Fay? Que son personas que uno puede diferir o no en algunos puntos con ellos, pero, digamos, gozan de prestigio los tres. Entonces, ¿cómo voy a dudar de ellos? Dudo de ellos. En realidad, aceptar la viabilidad del inicio de esta comisión es poner en tela de juicio a los tres padres de Fay. Porque si fuese cierto lo que dice Berbisky y el inicio de la comisión, están poniendo en tela de juicio a los tres ministros. Bueno, porque deberían haber omitido algo que... A ver, el tema de superintendencia, de orden interno de la Corte, es propio de ellos. Entonces, yo no tengo por qué dudar de los ministros, no tengo por qué invertir la cara de la prueba y no tengo por qué someter a esta humillación a una persona con un recorrido y un trayecto impecable como el del doctor Fay. Y permíteme terminar con un punto que es importante. Se ha dicho que Fay siempre votaba como Lorenzetti y es absolutamente falso. En ley de medios, por ejemplo... Como que era conducido por Lorenzetti, digamos. Absolutamente nada. Mire, yo soy muy crítico de muchos fallos, muchos votos de Lorenzetti y de la doctora Hayton de Bonasco. Muchas veces lo dije públicamente y lo he escrito. Porque generalmente van... Siempre van para donde va la ola dominante de la opinión pública en el momento. Pero Fay, por ejemplo, en el caso de la ley de medios, votó en disidencia de todos. Votó solo. Y el voto de Fay en la ley de medios es ejemplar porque es el que más está en consonancia con lo que dice este artículo 13 que cité recién de los derechos civiles y políticos internacionales. Es el más progresista de todos los votos hecho por el hombre de mayor edad en el... Porque es un socialista... De la vieja usanza. Un idealista, ¿eh? De la vieja usanza. Claro, no solo en ese caso. En varios casos más, Fay siempre ha votado... No, no siempre votó con Lorenzetti. En muchos casos a mí, que me ha pasado a mí litigar, Lorenzetti votó blanco y Fay votó negro. Por eso que eso no es verdad y se puede hacer un análisis exhaustivo de los fallos de Fay y se va a comprobar esto, que Fay no seguía necesariamente el voto, y más justamente una causa como esa de la ley de medios. A mí después de la aparición de ayer del juez me da la sensación que esto se va a ir desinflando... Yo creo que sí, porque se va a... Creo que se va a tratar de un gran papel. Mire, Guillermo, uno de los citados va a ser Verbisky, y Verbisky los va a matar, supongo. Si esperan que Verbisky hable mal de Fay me parece que no va a pasar porque ya dijo que... Exacto, pero ¿sabe qué? Además, ayer había gente... Primero nos sorprendió la cantidad de gente que fue a la marcha, que la comunicamos 24 horas antes. Sí, sí, había como 500 personas. Y segundo, que muchos penalistas se me acercaron y me dijeron, la comisión está incurriendo en el delito previsto en el 149 bis de la Constitución, que es coacción. Y están varios penalistas, tengo entendido. Trabajando sobre eso. Trabajando en el tema. Y es probable que le inician la acción si siguen. Bueno, la... Están jugando con fuego. Desde la oposición política en la Cámara de Diputados ya avisaron que van a ir a la justicia para frenar lo que se llaman acoso sobre el doctor. Pero además trasciende el caso Fay. Yo creo que la gente entiende el punto. Como el constituyente le da un poder excepcional para caso de que haya mal desempeño en las funciones o comisión de algún delito por parte del presidente de la Nación, jefe de gabinete, ministro o juez de la Corte, como reaseguro para que no cometan un abuso y no violen la división de poderes, les dice, bueno, muchachos, yo les doy este poder, pero ojo, dos terceras partes de los votos. Entiendo. Y estos señores, en vez de los dos terceras partes de los votos, se mandan con 11 votos. Realmente es escandaloso. Y lo que vamos a hacer, ayer fuimos a tribunales, si siguen con esto, vamos a juntarnos con todas las organizaciones, iremos todos al Congreso, que mucha gente nos pedía eso ayer. Ah, sí. Pero no, pero una cantidad de gente. ¿Por qué tan rápido? Porque nos criticaban mucho los que iban, o que no podían, porque lo convocaron 11 y media de la mañana, que es un horario que estamos trabajando. Lo hicimos más que nada pensando en los abogados, que estamos entre audiencia y audiencia, podemos acercarnos al tribunal y asistir. Había mucha gente que no era a tribunales, pero la próxima, en caso de seguir, ya estamos hablando con todas las ONG, y la gente que trabaja mucho en las redes y demás, estamos pensando en hacer una nueva convocatoria, mucho más grande, a las 7 de la tarde, para que todo el mundo pueda ir, pero al Congreso. Me entiendo, me entiendo perfectamente. Doctor Lipera, muy amable por darnos un punto de vista, como siempre que lo llamamos. Bueno, por favor, gracias a usted. Guillermo Lipera, abogado de la agrupación interna, dentro de la justicia, que se llama Será Justicia, que son rivales, entre comillas internos, de Justicia Legítima, que es la agrupación kirchnerista dentro del mundillo judicial.